¿Y en qué horario? ¿En qué tal? ¿Vale? No es lo mismo eso que trampa. Y en esas entrevistas tienen el gran, el gran momento de gloria. De decir, en vez de ponerme nerviosa, o cuando, a ver, las preguntas trampas que a veces se las hemos pasado en la orientación, preguntas trampas, un papelito que le damos con las preguntas trampas, es que eres mujer. ¿Qué no pensaba contratar a una mujer? ¿Qué hacemos con eso? Las mujeres, ¿qué hacemos? ¿Nos enfadamos? ¿Nos tiramos allí al cuello? ¿Qué hacemos? Bueno, usted no, claro, es que si yo no sé qué espera de él, ¿qué está buscando? ¿Qué está preguntando? ¿Y qué está buscando? Eso nunca se le pregunta. Tú le dejas caer que necesitas más información. Pero no le vas a preguntar, ¿qué está buscando usted? Pues se supone que la oferta está ahí. Lo que te está diciendo es que hay algo que yo no veo en ti. Entonces yo tengo que hacer que lo vea. ¿Cómo? Compromiso, responsabilidad. ¿Qué buscan las ofertas? Lo que les he dicho, que me imagino que ustedes lo han oído seguro, porque no distinto si están en todos los cursos, de que en el estudio que hicimos, la mayoría de las empresas lo que buscan es gente comprometida, gente con actitud, gente que quiere trabajar. No, 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 no.